Esta del sol Donde los charros valientes van con tus cantos la evocación El jarpeo su festejo que huele a surco y a tradición Rodeado de la faena más animada de mi nación Bonito es el jarpeo y cuánto es su animación Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Esa es Palma Comenzó un careteo, la gente aplaude con emoción Un toro viene rodeado, muy bien goleado por dos nabos Un toro viene rodeado, muy bien goleado por dos nabos Un toro viene rodeado, muy bien goleado por dos nabos Un toro viene rodeado, muy bien goleado por dos nabos Un toro viene rodeado, muy bien goleado por dos nabos Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Yo quiero montar un toro pa' que me mire mi amor Muchas gracias